¿Usted no sabe quién soy yo? 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 Soy Santander. Yo soy Santander. Yo soy Santander. Yo soy Santander. Yo soy Santander. ¿Y qué nos une? Que aquí no paramos. No existe los puntos finales. Que tenemos la piña más dulce del mundo. El bocadillo o el leño. Que es más dulce que el amor. Que tenemos el segundo cañón más grande del mundo. El cañón del Chicamucha. En Santander somos emprendedores. Santander nos une. Santander nos une. Santander nos une. El Día de la Santandereanidad nos une. Suba una foto o un video con el hashtag Santandernosune. Y cuéntele al mundo por qué se siente orgulloso de ser santandereano.